Claramente entendemos que la ciudad se está perdiendo una gran oportunidad. Estos son recursos que van destinados a los emprendedores santafesinos, del diseño, los cerveceros artesanales, los de las tecnologías de la comunicación y la informática, los emprendedores sociales también, que son esos que la están remando de abajo porque han quedado fuera del mercado de trabajo y con su propio emprendimiento están tratando de salir adelante. Y indudablemente no estamos perdiendo una oportunidad para apuntalar el empleo en la ciudad, para generar más empleo. La experiencia de la ciudad de Santa Fe es que muchos de estos emprendedores que empezaron con algo que era apenas familiar, con el tiempo fueron incluso pudiendo tomar empleados. Todos estos recursos no solo estaban orientados a estos sectores de la economía que hoy es tan importante en un momento de crisis, sino que también la ciudad se está perdiendo la oportunidad de recuperar dos lugares que son patrimoniales, que son los lugares en donde estos emprendedores van a poder desarrollar su terreno.